La norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos define a un visitante como cualquier persona que no sea empleado de la huerta y que entre a esta con permiso de la administración. Algunos ejemplos de visitantes son los clientes, grupos de turistas, vendedores o contratistas. Aunque no es un requisito de la norma, siempre es buena idea mantener algún tipo de registro de todas las personas que visitan la huerta. La norma requiere que los productores informen a los visitantes sobre las políticas y los procedimientos de inocuidad de los alimentos que se deben de seguir dentro de la huerta para proteger a los productos agrícolas frescos y a las superficies de contacto con los alimentos de la contaminación. Las políticas pueden revisarse con los visitantes al momento de entrar a la huerta mediante el uso de carteles, folletos, resúmenes o de forma verbal. Los puntos clave que necesitan revisarse con los visitantes son Conocer qué partes de la huerta y a qué áreas del empaque pueden entrar. Saber que no deben visitar la huerta si están enfermos o si tienen síntomas de alguna enfermedad. Entender por qué, cuándo, dónde y cómo deben lavarse las manos. Dejar a sus mascotas en casa, ya que éstas no únicamente son un riesgo de inocuidad de los alimentos, sino también un tema de responsabilidad civil. La huerta deberá tomar todas las medidas razonablemente necesarias para asegurarse de que los visitantes cumplan con dichas políticas y procedimientos y que las instalaciones sanitarias y de lavado de manos estén accesibles para todos los visitantes. Gracias por ver este video. Por favor síganos en www.extension.psu.edu-fisma. Este programa fue desarrollado por Food Safety CTS LLC para la Universidad Penn State. Gracias por ver el video.